Frena al país para ver el show más espectacular. ¡Ay, se producen todos los milagros acá! Lunes 20 y 2.30. ¡Música, maestro! ¡Vamos! La pista más famosa calienta la pantalla. ¿Y a ver cómo bailan? Noche de eliminación. Una pareja va a dejar el bailando lamentablemente. Noche de salsa. Con artistas invitados de todo. Grandes bailarines van a estar en la pista. Una gana impactante en el certamen más exigente. ¿Cuál será la pareja que se irá del certamen, por Dios? Marcello presenta... Este país es tremendo. Show Match. Lunes 22.30. ¡Préndete al 13!